Quiero que sepan ustedes que hemos acudido días atrás a la información que ha proporcionado el doctor Oscar Castro, presidente de los odontólogos españoles, porque claro, le preocupa mucho la ley de publicidad sanitaria. A veces engañosa, a veces manipulada en distintos sentidos y él apuesta por que las distintas fuerzas políticas lleguen a una conclusión y surja una ley. Así como además nos ha hablado de las distintas cuestiones que están en el mercado, porque algunas organizaciones se cierran, otras se abren, pero lo más importante es la atención y el desamparo que tienen los pacientes. Lo ha matizado en este informe y este reportaje. El doctor Oscar Castro ha querido hacer un repaso de las principales cuestiones de actualidad que afectan al sector odontológico. Una de ellas es la situación de muchos pacientes ante el quiebre de una conocida franquicia de salud bucodental. Desafortunadamente se están dejando a cientos de miles de pacientes sin tratar, con créditos vinculados, pendientes, que están obligados a pagar, y con tratamientos inconclusos e incluso con los fracasos inherentes que puede haber dentro de un tratamiento odontológico, pues sin nadie que se los solucione. En el ámbito político, el presidente de los dentistas está manteniendo estos días reuniones con representantes de todas las formaciones. Cuando la salud está en peligro es cuando tienen que intervenir nuestros gestores políticos, legislando de tal forma que nos protejan a todos. Además, ve necesario la aprobación de la ley de publicidad sanitaria y modificar la ley de sociedades profesionales. El utilizar como gancho la publicidad, en muchos casos y frecuentemente de forma engañosa, pasando de lo que tiene que ser el principio de una publicidad, y en el caso sanitario una publicidad veraz y sobre todo informativa, pasa a ser un gancho y a crear la necesidad de ese servicio en los pacientes, que muchas veces no lo necesitan, pero que es un puntal fundamental en este tipo de publicidad para atraer a esos no pacientes sino clientes. Finalmente, ha realizado un ofrecimiento a las autoridades sanitarias para llevar a cabo labores de rastreo y pruebas diagnósticas de COVID a los pacientes. Excepcionalmente, y cuando se nos necesita, los dentistas damos un paso al frente y estamos para ayudar en la salud no solo bucal sino en la salud general.